Estamos viendo a Cristian Barrios dando saque, dando un buen primer saque aquí en este partido correspondiente a la cuarta de final de Basilea IX frente a Gustavo Reyes quien acaba de impactar la pelota contra la red este partido se está disputando aquí en la cancha 5 de Barragán esta tarde extremadamente soleada y calurosa de domingo aquí Cristian sacando peo hasta que pegue en la faja segundo servicio doble falta de Cristian Barrios pasa acá Cristian aquí una polea con los justos Cristian Reyes no le da potencia suficiente Cristian Barrios para pasarla y la pelota de impacto en la red al igual que esta otra falta de potencia el saque ahora falta de potencia es como si hubiera una molestia en el brazo como si no pudiera darle fuerza a la pelota la fuerza que necesita para pasarla eso se falta segundo servicio no alcanza a pasarla intenta tirar un drop ancho a Basilea IX recibe la pelota Cristian se prepara para sacar de nuevo quien saque de Cristian Barrios buena evolución de Reyes se va a la red como le va buen passing de Cristian Barrios lo ahorro descolocado a Cristian Barrios no la veo venir una lástima aquí se acomoda a Cristian Barrios para recibir el saque de Gustavo Reyes nos acaba de quedar con el game de quebrarle el saque a Cristian ahora Cristian devuelve potente con ese drive drive plano larga la devolución de Reyes y Cristian Barrios esperando el saque de Gustavo que impacta la bocha en la red falta ahí segundo servicio la pelota de Barrios impacta otra vez en la red estamos viendo un encuentro por cuarto de final de Basilea novena categoría aquí en la cancha 5 de Barragán esa pelota de pega en la faja Cristian Barrios contra Gustavo Reyes por un pase a la semi de Basilea para sí que lo tenemos gracias